Domingo por la mañana, Ciudad Deportiva y cientos de aficionados disfrutando del nuevo Albacete Balompié. Buenas sensaciones de los de Rubén Alves en el segundo amistoso de pretemporada. De inicio el míster innovó introduciendo a los fichajes de este verano. Altuve en la portería, acompañado muy cerquita por Álvaro Rodríguez y Juan María Alcedo. Además con la novedad del recién fichado Tomás Rimao. Manu Fuster marcó el primer gol del encuentro. Hoy cambiamos el sistema, se vio claramente, el equipo mejoró. También vimos más matices de sistema que el otro día y creo que por ahí ha estado un poco la mejoría del equipo. Hemos competido bien, hemos presionado muy alto y la verdad es que el equipo ha estado bien. En el minuto 40 Dubasín se estrenó como goleador del Alba desde los 11 metros. Así el partido se iba al descanso con un 2-0. Tras el mismo llegaron numerosos cambios en el Albacete Balompié y Rubén Alves terminó poniendo varios chicos del filial. En el minuto 85, Eilucan Murcia recortó distancias con un gol de Chuma. Este partido sirvió para que los nuevos fichajes conocieran el juego del equipo y también a la afición que les acompañará. Ayer se anunciaron dos jugadores de un nivel muy alto, que vienen del fútbol profesional, que es donde vamos a estar y que han hecho buenos años en sus clubes. Juan Mar, qué tengo que decir, hizo goles el año pasado en segunda. La verdad es que el mercado está siendo largo, el club está poniendo todo en su parte para atraer a los mejores jugadores y se está anotando. Estas son las sensaciones de Manu Fuster tras conocer en primera persona el trabajo que realiza el nuevo míster. Muy buena, se ve una persona muy trabajadora, que conoce muy bien todos los aspectos del juego. Es diferente a Rubén, ese juego de posición, pero sí que es verdad que nos está dando también otros registros que a lo mejor no manejábamos a la perfección. Y bueno, todavía es pronto para evaluar al míster, pero a día de hoy creo que todo el equipo está encantado, la gente del club también con él, porque está haciendo un buen trabajo. El Albacete de Rubén Alves dejó buenas sensaciones en este segundo partido de pretemporada desde la ciudad deportiva.